PDAs, cámaras digitales, walkie-talkies, cepillos de dientes eléctricos, mandos a distancia, dondequiera que estemos utilizamos dispositivos que funcionan con pilas. Las pilas son necesarias, nos permiten disponibilidad y movilidad mientras usamos dichos dispositivos, pero un uso indiscriminado de las pilas pone en peligro nuestro entorno. Como principales fabricantes de pilas, GP Batteries está siempre investigando y ofreciendo las mejores soluciones para nuestros clientes. Pero no es nuestra única preocupación. Para nosotros es igualmente importante y es nuestro objetivo desarrollar productos que respeten el medio ambiente. Después de años de investigación y desarrollo, GP Refico es la última innovación de GP Batteries. En el arte de las tecnologías de las pilas recargables, GP Refico es la pila ecológica del siglo XXI. Combina todos los beneficios de las pilas alcalinas y las pilas recargables y ha sido desarrollada como respuesta a nuestras necesidades económicas e inquietudes medioambientales. Una sola pila GP Refico puede ser recargada y reutilizada más de mil veces, minimizando desechar la pila recargable. Esto significa que una pila recargable GP Refico es equivalente a mil pilas alcalinas convencionales. GP Refico no es solo una pila que respeta el medio ambiente, sino que también se traduce en un gran ahorro para el consumidor. Gracias a los adelantos de la tecnología, GP Refico posee una capacidad de retención de carga sin igual. Puede retener cerca del 85% de la carga almacenada después de 12 meses de no haber sido utilizada. La pila se vende precargada y está lista para su uso inmediato. GP Refico es perfecta para todos los dispositivos que necesiten pilas, desde cámaras digitales hasta dispositivos de uso esporádico como linternas y dispositivos de bajo consumo, como despertadores y mandos a distancia. Ahora veamos una simple demostración del buen comportamiento energético de GP Refico en los dispositivos. Con una cámara digital con pilas recargables GP Refico, se pueden hacer cuatro veces más fotos que usando pilas alcalinas convencionales. GP Refico ha superado las más duras condiciones ambientales. El test muestra que GP Refico tiene una vida superior a dos veces una alcalina convencional a temperaturas por debajo de cero grados. La familia GP Refico se compone de blisters de pilas recargables AA y AAA, así como de blisters de cargadores. Cargadores estándar, rápidos y muy rápidos, todos ellos con pilas recargables GP Refico, cubriendo los diferentes tiempos de carga que el consumidor necesita. GP Refico, la última solución de energía portátil del siglo XXI. GP Refico puede recargarse hasta mil veces. Está lista para su uso inmediato e incluso hasta pasado un año después de su compra. Con GP Refico obtendrá un gran ahorro. GP Refico, tu elección de pila hoy. GP Refico, la última tecnología en pilas recargables.